Yo sé que la central de abastos tiene necesidades importantes, me hacen el comentario aquí mis amigos del Presidium que me van a hacer entrega de un documento de lo que más necesita la central de abastos que tiene que ver por supuesto con un estacionamiento que les hace falta, con un paso a desnivel en la vía corta y con la pavimentación del boulevard Avenida del Conde. También sé porque me lo dijo la güera que hace falta apoyo para la escrituración de sus lugares. Gracias por ver el video.